Aquí hay dos artículos. ¿Tú crees que seas capaz de saber cuál está hecho por nuestras compañeras y cuál la ha hecho en la inteligencia artificial? Este texto no está escrito por una inteligencia artificial porque tiene errores. Las IA son perfectas y los errores tienen humanos. ¿Lo ves? Por eso este blog jamás lo hará una IA, porque tiene muchos errores y es un blog especial, como este macha 02. Es que se es súper específica y como contextual. Necesito un título para un blog de opinión. Para un medio de comunicación. ¿Cuántas palabras quieres que tenga ese título? Con dos palabras que inspire no sé qué. Que inspire rutinas. Deberías especificar más de qué va, ¿no? Bueno, a ver qué pasa. Oficina divertida. Una rellida. Dile que le diga más opciones. Más opciones de us. Oficina. Rutil. Elaborador con estímulo. 9 a 5 nunca fue tan chido. Oficina con swap. Bueno, se está viniendo arriba. Work and play. 9 a 5 nunca fue tan chido. Más. Han sido soy fan. No estoy viviendo descansables en favor. Bueno. Ay, pobrecito. Perdón, perdón. Perdón. Te he inventado con esto. Le he pedido perdón. Muy bien, muy bien. Es que realmente no tengo nada mejor que Oficio. De momento, mira, el título es este. Título a prop. Lo dejamos así. Bueno, ya hemos grabado. Hemos encontrado de todo. Paul ha encontrado una carta de Pokémon. Un disco de Franco, ¿no? Una oración al caudillo, Pony. Sí, una caseta. What the fuck? Que habría que escucharla también como será eso. Madre mía. Me ha explicado muchas cosas. Es muy interesante ver cómo cogen las latas con un imán. Y otros con un aspirador. Toda la cerveza y Coca-Cola. Las balas, las balas, que pesaban alrededor de 500 kilos. Un poquito más. Holy shit, media tonelada, ¿no? ¿Las balas? Sí. ¿Balas? Balas las han llamado. Me iba a decir yo fardos. ¿Fardos? De basura me gusta mucho. Unos fardos de basura. Y está todo súper no informatizado, pero como que lo hacen... Un ordenador detecta qué tipo de plástico es y lo cogen. Y es como que pasan como cuatro veces y detectan como cada uno. Pero lo de rebuscar entre la basura nos ha gustado. Muy guay, ¿no? No nos vamos a esconder. Es lo que más nos ha gustado de todo. Basureros, sí somos. ¡Pokemon! ¡Brutal, el Pokémon! Mira, ahí se va a tirar. ¡Ay! Hola. ¿Holemos a basura? Así... No sabría decirte la verdad. ¿Qué eras, Adriana? Cada vez, ¿eh? Cada día de la semana. Claro, no me lo digas, no me lo digas. No me lo digas. No, no me acuerdo. ¿Acuario? ¡Ascurpi! ¡Ah, es verdad! Vale. Las actividades profesionales brillarán con luz propia. Ha estado preocupándose por otros y ha llegado la hora de actuar en beneficio propio. Dedique su tiempo libre a descansar. Dilo, reina. Virgo, o sea, la raqueta. A ver, a ver. Le brindarán cooperación en el trabajo, pero vaya con cuidado de no abusar. Por la noche, optimismo y buen humor. ¡Pues no, por la noche, eh! ¡Jolga! Pol, Pol. Yo. No tan si o Pol. Nuevas oportunidades profesionales se anuncian prometedoras. Cáncer, sí, cácer. Se va de código. Tendrá que ir con cuidado de cómo afectan a su economía. ¡Ah! O sea, oportunidades profesionales nuevas, pero sueldo peor. Me voy al paro, me voy al paro. ¿Qué has escrito de eso? Está por aquí. Trabaja aquí, ¿no? Hola, no sé qué comer. ¿Puedes darme alguna idea? Yo tengo un amigo que dijo que se puso en la guía y yo, como los ingredientes que tenía en la mesa, tomate, cebolla, no sé qué, y le puso lo que quería y le dijo, mira, puedes hacer esta receta que es espaguetis con tomate, no sé qué. Pero esto es la receta. Es real. Sí. Lo veo como una cosa para enfrentarse al papel en blanco o para como un propulsor de ideas. Es porque realmente tú tienes que desarrollar tu capacidad de escribir, de generar ideas, de tener creatividad. Eso me da un poco más de pánico. Al final tú, cuando buscas la información en internet, vas recopilando, recopilas, recopilas y tú le das forma. Pero es que ahora te lo hacen en plan, si quieres hacer una historia o un cuento, te pone inicio nuevo, desenlace y tiene sentido. Te lo pone y tú dices, bueno, en verdad lo puedes hacer con un tono más divertido. Y te lo vas a encontrar divertido. Lo puedes hacer como más aventurero. Y te lo vas a hacer aventurero. Entonces, la educación tiene que ir un poco más enfocada a generar pensadores en plan críticos. Es decir, hostia, eso está así, pero voy a ver, por ejemplo, un copywriter, que tenga un trabajo más metánico en ocasiones, una persona que hace redes sociales, pues sí que puede encontrar ahí unas carranitas que le pueden facilitar el trabajo. Si te puse las necesidades básicas de un trabajo, tú puedas dedicar tiempo quizá a otra cosa. Lo que decía Laura dentro del diseño, decía, joder, tengo esta foto píxelada, la meto ahí y me la pones mejor que a mí. Claro, te agarra tiempo porque cuando a veces hemos estado buscando fotos y no encontramos fotos porque tienen calidad. Si llega un sistema, sea una IA o lo que sea. Claro, pero eso sí es una herramienta, pero si tú, si te das un diseño y tú ya no tienes que hacer el diseño, van a decir, oye, a esta IA, nivel plus, mega, expert, no sé cuál, pagas 100 euros y la tienes un programa completo, ahí te va a hacer todo. Y al trabajador le tienes que pagar no sé cuánto al mes. Pues chao, al trabajador, todo lo hace. Le hace el diseño, las redes, le genera una web porque la IA también te genera una web. Hace todo, le sale no sé cuánto a X y se ahorra todas. Ahí está toda esa gente. Esto, o sea, yo aquí soltando, venga. Soltando el buen díxame, ¿no? Pero al final pagarás también por el valor humano, ¿no? Entonces habrá como dos opciones de decir, pues yo quiero apostar que mi empresa apueste por el valor humano o que lo haga una IA. Y al final habrá una opción en la que se notará que ha hecho una peta máquina y que es una persona porque es imposible notarlo. Muchas veces con Marina hemos hablado que te salen los copies y dices, Sofía, es que esto se nota. ¿Crees que debería ser obligatorio como indicar? Esto está hecho por... Valor de sostenibilidad, pero valor de IA, ¿sabes? Sí, claro. Claro, se tiene que saber que se sepa ir a donde es ciudad, que es lo más importante. Lo que pasa es que nadie leería un medio que esté 100% por una IA. Claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con...? Bueno, pues tenemos un artículo en código nuevo que saldrá próximamente, que se llama Sí, ¿vale? Los tres pilares de una vida feliz, basado en una noticia que se llama esta, Ecology Today. Y ahora le vamos a pedir a la inteligencia artificial que escriba un artículo basándose en este artículo, lo mismo que hemos hecho nosotros, escribe un artículo sobre cómo encontrar la felicidad basado en este artículo. Enviar. Cuando termine de escribir el artículo, ¿qué vamos a hacer? Probaremos a ver si alguien de la redacción Adriana consigue saber cuál es el hecho en código nuevo y cuál es el hecho por una IA. Bueno, bueno, aquí hay dos artículos. Uno está escrito por la reacción de código nuevo y el otro está escrito por una inteligencia artificial. El test del robot. Vale, pues si quieres destapar los dos. ¿Artículos? Me siento como un concurso de la tele. A ver, los tres pilares de una vida feliz, ah, o sea, se titulan igual. Thinking. ¿Ves diferencias notables o no? Uy, que no lo tiene claro. No, eh. Qué fuerte. Voy a decir que este es de la redacción de código nuevo. Vale, puedes leer el inicio. ¿Cómo encontrar la felicidad? Esta pregunta es una de las más antiguas y preocupantes y a menudo es difícil de responder. No hay una solución única para la felicidad que funcione para todos, pero hay una serie de principios que pueden ayudar a las personas a encontrar un equilibrio entre sus metas, deseos y necesidades. Este es el de... Esta redacción de código nuevo. Vale. Te he cerrado. Pues te voy a desvelar cuál es. El documento que está hecho con inteligencia artificial es... ¡No! He fallado. Has fallado. Yo también he fallado. ¿Eh? Yo he fallado porque empieza con una pregunta. Claro, 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 ha sido eso lo que he dicho. Y yo pensaba que no iba a hacer una pregunta así al aire. Y la hace el robot, la hace. ¿Cómo te quedas? Estoy flipando. Me da un poco de miedo, eh. O sea, esto me acaba de dar un poco de miedo. Muy bien. Alucinamos. Pues nada, ya sabes. Escribir un mensaje a tu crush a través del chat. Ya ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, eso es el argumento de Her. Oye, disoluzlas. ¿Y eso quiere decir que en Cataluña, o no sé si en el resto de España también se va a usar? Creo que no. Pues en disoluzlas y en Cataluña, básicamente es la excusa más favorecer las puntas botas comiendo tortillas. ¿Nos gusta? Sí. Me voy a la tortilla a toda la recepción, mi amor. A ver. Tortillas para disfrutores. Aquí todo el mundo colaborando con Código Nuevo. La casi. ¡Oh! Dios mío, esto tiene un ping-tong que te mueres, ¿eh? ¿A sábado cuadrados o a triángulos? A redondas. A Zewish. Típica tortilla. Spanish. Spanish omelette. Sí, ja. Luego hay un pozo para tortilla. ¿Has comido una tortilla? 100 stories. Está llorando, ¿eh? Yo quiero. Mira, voy a meter el cuchillo por donde yo se ve. Que no hubiese cortado. ¡Está buenísima! ¡Dios! ¡Está buenísima! ¡Está buenísima! ¡Está buenísima! Muy de loco. ¿Cómo se llama el sitio? ¿Cómo se llama? La mítica. La mítica. ¡Wow! Está míticamente buena. Barras. Una inteligencia artificial jamás te invitaría a una tortilla de patatas. Otra cosa que no hacen las IA es pedirte que dejes un like, un comentario, que te suscribas y que no vuelvas a escribir a tu crush borracho. ¿Ves? Otro error. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!